¿Qué hubiese pasado si los neandertales o incluso los denisovanos hubiesen llegado al continente americano antes que el Homo sapiens moderno? Es conocido que durante las glaciaciones aumentan las temperaturas lo suficiente para abrir un estrecho corredor terrestre, libre de hielo y con vegetación desde Siberia hasta las planicies del norte de los Estados Unidos. Se sabe también que, en el caso de los denisovanos, es muy probable que tuvieran capacidades de navegación, pues su huella genética se encuentra esparcida por la región de Melanesia, Nueva Guinea, Filipinas, etc. También está confirmado que, tanto los neandertales como el Homo erectus tenían ciertas capacidades de navegación desde hace medio millón de años. Algunos investigadores independientes como Andrew Collins, Hugh Newman y Jim Vieira afirman que, efectivamente, una población híbrida de denisovanos y sapiens, e incluso con mezcla neandertal, penetró a América hace más de 40.000 años ya sea por Beringia o bordeando las costas de Norteamérica. Sus restos serían las poblaciones de gran altura, algunas veces clasificadas como gigantes y desenterrados por toda América. En genética existe un fenómeno llamado vigor híbrido, que establece que la mezcla de dos especies diferentes, pero todavía compatibles, da como resultado descendencia con un tamaño mayor al de sus progenitores.